Fundamos Razón Pública hace ya 14 años, con el propósito de servir de puente entre el saber especializado y la opinión pública. Cada semana nos reunimos, un equipo integrado por los jóvenes del cocheo de redacción, algunos asesores externos, identificamos cuáles son los temas importantes del país durante esa semana. Afortunadamente, Razón Pública está integrada por un equipo de personas muy joven. Ellas y ellos son los que deciden. Una vez terminamos el consejo, que no solo es importante porque escogemos los temas de la semana, sino porque conversamos, enfoques y ángulos distintos. Procedo entonces yo a buscar autores y autoras expertos en el tema. Usualmente recurrimos a nuestra base de datos, que ya es una base de datos muy extensa, pero también intentamos que cada semana haya al menos un autor o autora nueva sobre ciertos temas para que la revista también tenga voces distintas. Son expertas en tema, tienen muchas cosas que decir, pero no están acostumbrados a escribir en medios. Después de una llamada, un par de correos que cruzamos con los autores y autoras, en donde ellos ya terminan de definir cuál es el enfoque y qué les interesaría decir sobre el tema que les proponemos, ya comienza entonces la responsabilidad de ellos, que es escribir sobre lo que saben. Escribir para razón pública es un orgullo. Escribir para razón pública es fortalecer el acceso democrático de la información, es fortalecer la discusión pública, es fortalecer la sociedad civil. Y creo que la razón fundamental es que una democracia no puede sobrevivir y no puede ser realmente leal a los principios que la animan sin una opinión pública, informada, crítica. Yo escribo para razón pública y la leo cada semana porque creo en la argumentación racional como una forma de elevar el debate público sobre las cuestiones que nos interesan como ciudadanos. Escribo en razón pública ante todo porque, fiel a su nombre, y así lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, en ella prevalecen la razón y el interés público. Es un gran compromiso de parte mía seguir haciéndolo, seguir contribuyendo en esta invitación que tan gentilmente nos han hecho y poder consolidar este proceso de democracia y de información. El objetivo de Razón Pública es explicar temas difíciles en un lenguaje sencillo. Lo que hacemos es traducir artículos académicos o cosas que están escritas en un lenguaje académico en un lenguaje que sea entendible para un público general. Los editores enviamos los artículos revisados a Hernando, quien aprueba nuestras versiones y finalmente se los envía a los autores para que le den la aprobación final. El domingo para nosotros es un día maratónico, trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde. Ya una vez recibimos la aprobación de los autores, que es la aprobación sobre las ediciones que hacemos, comenzamos a montar todo lo que ustedes van a ver el lunes en la página. Organizamos las fotos, algunas veces hacemos diseños especiales para los artículos centrales, decidimos el orden de la página, cómo van a ir los artículos, y el lunes en la madrugada se publica lo que ustedes van a leer a primera hora. Todo el trabajo editorial tiene sentido porque después de que sacamos la edición, ustedes comentan los artículos, los comparten y les dan like en redes sociales. Nos llena de satisfacción saber que lo que hacemos motiva la discusión pública serena y rigurosa. Sin duda, ustedes forman parte de Razón Pública. Indudablemente, nuestro trabajo cobra sentido por ustedes. Nosotros somos un medio independiente y realmente independiente. Siempre hemos privilegiado el contenido, un contenido sin interferencias, sobre ciertas, incluso, propuestas de financiación. Finalmente, esta revista es nuestra, es de nuestros editores, de nuestras autoras y autores, y por supuesto, de ustedes. Sin el apoyo de ustedes, esta labor sería imposible. Este es un proyecto de equipo, y tú, con toda seriedad, eres parte de ese equipo. Para que los ciudadanos puedan tener distintos puntos de vista y debatirlos. Para seguir publicando cada semana una de las pocas revistas independientes que quedan en Colombia. Necesitamos tu donación para seguir construyendo este proyecto juntos. Somos Razón Pública. 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 Y tú, tú también eres parte de Razón Pública. Ayúdanos con tu donación. Somos Razón Pública. 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 Gracias por ver el video.